¿Qué es el compromiso de Quintanilla contra el fascismo? Ese compromiso de Quintanilla contra el fascismo lo vemos ya realizado en obras en Estados Unidos. Lo vemos, por ejemplo, en la litografía del burro, en unas magníficas acuarelas que son la Europa totalitaria y sobre todo también en unos frescos que están en la Universidad de Kansas City, actualmente en la Universidad Missouri-Kansas City. Quintanilla considera que el fresco es una de las mejores técnicas para mostrar el compromiso porque se aúna ideología y se aúna arte. Esas dos cosas las tenemos ahí y dice que deben estar los frescos en espacios públicos para que el mayor número posible de gente se eduque viendo ese tipo de obras. En el caso de los frescos de Kansas City, le reclaman a Quintanilla. En 1940 fue el primer artista invitado a la universidad para estar durante un año académico realizando esos frescos como si fuera un fresquista del siglo XVI para que los alumnos estuvieran viendo cómo se realizaba ese proceso. Además, él elige el tema de Don Quijote, se lo propone al claustro y les parece muy interesante. Y a mí me parece que estos frescos de Kansas City son una personal visión. Yo no conozco una representación semejante porque lo que hace es traer a los personajes literarios al mundo real y al mundo del siglo XX, al mundo de 1940. ¿Qué haría Don Quijote en 1940? 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 Gracias.